Desde la UDI no descartaron que este tipo de eventos haya sido una forma sistemática de reunir dinero para el periodo electoral de la actual presidenta. Yo creo que estas contradicciones muestran que en el fondo aquí hay una situación más que irregular. Y no descartamos que sea la única reunión y que no haya sido una forma sistemática de recaudar fondos para la campaña de la actual presidenta. Además piense usted, porque se ha dicho que él no era un diplomático, claramente trabajaba en un programa de Naciones Unidas en el PNUD. ¿Y cómo sabemos que aquellos diplomáticos que fueron invitados en este paseo en Yate no fueron beneficiados también con programas propios del PNUD? Nosotros también vamos a usar todas las herramientas de fiscalización, tanto en organismos internacionales como en la justicia chilena. Creemos que el gobierno no ha asumido la gravedad de estos hechos y esperamos tener respuestas claras. Porque además tenemos ciertos indicios de que estos no son los únicos casos y de que esta es una forma eventual de recolección de fondos fuera de nuestro país.